¿Qué es la seguridad de la empresa? ¿Qué es la seguridad de la empresa? ¿Qué son los controles de seguridad o medidas de seguridad que deben ser implementadas? Y esto se repite en un ciclo de mejora continua porque considero yo que la seguridad debería ser tomada en cuenta como un proceso más del negocio y no solamente como un servicio de soporte que tienen los procesos críticos del negocio. Dentro de la introducción, en este caso YPFB es la empresa más grande de Bolivia que tiene alrededor de 8 o 9 subsidiarias filiales a las cuales se genera empleo para más de 10.000 personas, un poco más todavía. Esto vemos que hay una inversión millonaria porque se invierte en proyectos, los proyectos generan información y esa información es la que debe ser protegida. Efectivamente como una empresa muy grande, sí, existen muchos procesos en los cuales la información se genera, se almacena, se transmite, se procesa. Vemos que como cualquier empresa hay una insuficiencia en el manejo de la información que se genera. Nosotros hemos detectado no solamente mi persona sino un equipo de profesionales en el área de seguridad que trabajamos en el ambiente de la corporación para poder implementar las medidas de seguridad. En el área de seguridad vemos que muchas veces el usuario hoy en día es atacado porque es considerado como el elabón débil de la seguridad. Las empresas invierten mucho dinero en tecnología para implementar control de seguridad en el punto de vista técnico. Pero muchas veces se olvidan del usuario que es el elabón más débil y hoy en día vulnerar la seguridad saltando software firewall de última generación con dos clics gracias a que el usuario nos ayuda a poder vulnerar esas medidas de seguridad. Luego tenemos un tema ya que se viene hablando mucho en otro caso, el tema de los proveedores que trabajan con nosotros en diferentes servicios que ellos también generan información. Si bien tenemos contratos de acuerdo de confidencialidad, tenemos una oportunidad de mejora para poder implementar documentos donde se establezcan las líneas de cómo se debe manejar la información ya clasificada. Es otro tema también que se debe manejar avanzando comentarles que también nosotros utilizamos lo que es la firma digital. Este proyecto lo hemos implementado a finales del 2015, principios del 2016 con el objetivo de poder mejorar los procesos, generarle valor a la empresa, ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo en diferentes procesos internos que nosotros manejamos. También se implementó procedimientos y políticas para el uso de la firma digital dentro de la empresa, normando qué tipo de documento, quién, cuándo puede firmar el documento, cuándo se le va a revocar o cuándo se puede revocar un certificado digital, cómo puede solicitar de forma interna los certificados digitales que nosotros le emitimos para uso interno. Dentro de eso, uno de los problemas más grandes que usted va hablando lo que genera es la fuga de información. Esta fuga de información se presenta en todas las empresas por experiencia que me han comentado y he visto y es una de las más difíciles de atacar. Porque si yo implemento muchas medidas de seguridad, el usuario lo puede vulnerar fácilmente con su teléfono propio, sacando una foto a un documento de confianza y posteriormente puede enviarlo por WhatsApp. Teléfonos personales es un gran problema desde mi punto de vista, el tema de la seguridad. Sobre esto hay un escenario en el cual se ha vivido en el año 2016, les comento rápido, aparece una captura de pantalla, por privacidad a la gente se ha tapado el número de la persona. Una captura de pantalla que contenía una información incluso no válida, hasta donde se llegó a ver. Esta fue replicada por WhatsApp, esta información. Ahí se puede ver la noticia donde establece que eran rumores simplemente ese tipo de información que no íbamos a quedar sin gasolina, por si alguien lo recuerda. En el año 2016, donde generó que había mucho caos en las gasolineras. Posteriormente, esto, parte de la seguridad de nosotros, se hizo una investigación para poder determinar de dónde, cómo y quién lo hizo y por qué lo hizo, generando un informe. No, llegando a identificar los dos teléfonos, bueno, uno de ellos el cual generó este tipo de fuegos de información. Vista de todos estos tipos de incidentes de seguridad que se dan en nuestra empresa, nosotros como oficiales de seguridad somos casi un equipo de 10 personas que trabajamos a nivel de incorporación en las diferentes subsidiarias. Hemos ido alineando la seguridad, tomando en cuenta estándares de seguridad, uno de ellos la norma 27.001, su versión 2013, que la tenemos como base para la implementación. Tenemos la política de seguridad de la información ya en una segunda versión que ha sido aprobada por el directorio. En la última instancia de la alta dirección, la presidencia de IMPFB está consciente de que la seguridad de la información es necesaria a la empresa y no es una obligación. Dentro de eso, tenemos lo que son los reglamentos o el reglamento de seguridad. Este reglamento de seguridad nos detalla qué artículos nosotros debemos implementar dentro de la empresa previo a un análisis del riesgo, porque cada empresa tiene sus propias necesidades y puede ser diferentes amenazas, probabilidades de ocurrencia e incluso el impacto podría variar un poco. Como les decía, dentro de los roles y las responsabilidades tenemos el directorio de la más alta instancia de IMPFB Corporación, que es precedida por el presidente de IMPFB, es el que da la aprobación de estos documentos y está al tanto de todos los proyectos, incluso desde la firma digital que ahora pasa a un entorno ya corporativo, en utilizar este tipo de tecnologías, apoyar con recursos tecnológicos, recursos humanos, para la implementación de este proyecto, como les decía, hay un equipo interdisciplinario que trabaja en esto, porque no solamente es la seguridad de la información parte de la tecnología, muchos nos asociamos a que seguridad de la información es de TI o de sistemas o de la gerencia de tecnología de la información, pero la seguridad depende de todo el equipo de trabajo. Recursos humanos tienen mucho que ver en el tema de seguridad de la información, manejan información confidencial, a nivel internacional se establece que hay diferentes tipos de información que ya son consideradas confidenciales. Hablamos de información personal identificable, es considerada confidencial. Información de registros médicos, historiales médicos, es considerada confidencial. Diferentes áreas manejan esa información, por lo tanto se le debe dar ese resguardo a esa información. Vemos que la información impresa es la que más llega a aparecer en diferentes medios. ¿Por qué? Porque esta información, si bien es generada dentro de la empresa, no se le da el trato correspondiente, por eso se incluye a los gerentes de diferentes áreas o dueños de procesos para que participen y tomen conciencia que es necesaria la seguridad de la información. Desde el punto de vista legal, el área legal, el proceso legal participa porque debe identificar los requisitos legales que debemos cumplir nosotros para no violentar la privacidad del ciudadano, comenzando con la constitución política del Estado, del derecho que tiene el ciudadano, pasando por la ley 0.264, la ley de telecomunicaciones, donde establece su artículo 89 y 90 sobre el uso del correo personal y el correo corporativo y tomando en cuenta la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz por el tema de la información y los diferentes decretos supremos que vayan saliendo en el uso de esto. Y bueno, el oficial de seguridad de la información, que es el encargado de implementar y ayudar a ejecutar estos proyectos, como les dije y recalco, nosotros nos basamos en la norma 27.001, que existen diferentes estándares, tenemos a la familia NIST, tenemos COVID, tenemos otro framework que podemos utilizar, pero en este caso nuestro objetivo corporativo es poder certificar. Entiendo yo que en Bolivia existen cuatro empresas solamente que tienen a nivel Bolivia, cuatro empresas que están certificadas con esta norma y nosotros queremos apuntar a certificar también. La gestión de riesgo es lo más importante, ¿no? Nosotros tenemos que definir, si esto lo planteamos como un juego de guerras, tenemos que definir un alcance del cual nosotros tenemos que proteger. Este alcance puede ser diferentes procesos críticos del negocio, ¿no? Podría ser la parte tecnológica también que se debería proteger. Luego, dentro de ese alcance se definen qué tipo de activos intervienen para que se pueda ejecutar toda la actividad dentro de ese proceso de negocio. Esos activos tienen que ser analizados, porque esos activos están frente a amenazas, ¿sí? Que pueden llegar a ser materializadas las amenazas, explotadas por una vulnerabilidad. Muchas veces nosotros asociamos vulnerabilidad con algo bien técnico, pero en realidad la definición para mí de vulnerabilidad es una debilidad para enfrentarse a algo, ¿no? Entonces, si tenemos información confidencial impresa, ¿no? Y no la tenemos manejada de forma correcta, no está etiquetada de forma correcta, ¿es vulnerable a un robo de información? ¿O es vulnerable a qué excita la fuga de información? ¿Sí? Luego de haber analizado, seleccionamos y verificamos las amenazas, nosotros nos vamos al pasado y evaluamos de forma histórica cuántas veces esa amenaza se presentó dentro de la empresa. Luego, en el entorno. Una vez nosotros identificamos las amenazas, las probabilidades y el impacto que nos pueda causar, ya sea a nivel de imagen, a nivel legal, a nivel operativo, ¿sí? O a nivel reputacional, que es muy importante, como la banca también, la banca vende confianza. Entonces, ellos también tienen, complementando lo que es seguridad, tomando en cuenta su normativa 395, que es la que les da la ASFI, que es muy parecida, tomando en cuenta varios aspectos de las diferentes normas, la de continuar el negocio, la de gestión de tecnología de la información y la de seguridad de la información. Una vez identificado todo esto, nosotros tenemos que, nosotros hemos establecido un plan de trabajo para poder minimizar, ¿no? La seguridad al 100% no existe. ¿Sí? Entonces, la idea es poder mitigar, evitar o poder transferir los riesgos hacia terceros, comprando una póliza de seguro, para la información en un histórico, donde nosotros mandamos a presentar la información. Una vez identificamos las amenazas, comenzamos a implementar, lo quise dividir en dos etapas, o en dos tipos de controles, controles técnicos, que es en los cuales nosotros estamos más relacionados con la tecnología, hablamos acá ya de temas firewall. Firewall, IPS, antivirus, data loss prevention, gestión de identidades, software que nos permite garantizar el acceso a usuarios que tienen la necesidad de conocer esa información, porque ese es el término que actualmente yo al menos manejo, la necesidad de conocer. ¿Cuál es la necesidad de conocer esa información por tal usuario? Entonces, esto nos permite generar procesos de gestión de acceso a la información privilegio de los usuarios que tienen dentro del software o de los diferentes servicios en los cuales nosotros gestionamos. Y algo muy importante, como dije en principio, son los controles administrativos, y que dentro del punto de vista de defensa en profundidad, el nivel 1 o la capa 0 viene a ser los lineamientos o estrategias directrices, en otras palabras para nosotros, políticas, procedimientos, de cómo se deben implementar los controles técnicos. Dentro de esto es muy importante la capacitación, la capacitación y hacer que el usuario genere conciencia de que sus actos pueden causar un impacto dentro de la empresa. Entonces, muchas veces, y en mi experiencia, yo veo que los usuarios, cuando generan un incidente, un incidente sobre la información, no lo hacen con premeditación y aglomeración, lo hacen por descuido o por inconsciencia de sus acciones. Entonces, planes de capacitación, los cuales la responsabilidad por la parte de recursos humanos o vestir el talento humano es muy importante. Como dije, el usuario es el eslabón débil de la seguridad y hoy en día utilizan técnicas como minería social para poder obtener información. Es muy importante que el usuario tenga entrenado esto. El robo de información, lo vemos afectado. El robo de la identidad. Acá en Bolivia he tenido la noticia de que una persona tuvo que pagar 3 millones de bolivianos porque alguien utilizó su carnet para sacar facturas, abrió un NIT y todo eso. Y el problema, al final, es el usuario. Porque él no reportó haber perdido el documento de identidad y entonces le piden a él que demuestre que realmente ha perdido su documento de identidad. Entonces, por eso se recomienda, cuando uno pierde un tipo de documentación, hacer una denuncia para que tenga ese antecedente. Entonces, volviendo al tema, los controles alimentativos son muy importantes y eso es lo que más recalco y yo más creo que es el usuario debe ser capacitado y debe tener la conciencia de que sus acciones pueden causar un impacto grande dentro de la empresa. Hablamos de pérdida de dinero millonaria. Ya estamos viendo el tema del malware, el WannaCry, Petia, que se activa porque un usuario le dio un clic. Los 50.000, 70.000 dólares que se invirtieron en el firewall se van a ir como buenas raíces. La seguridad es un proceso dentro de la empresa. No quiere decir que yo planteo una política de seguridad y me olvido. Muchas veces pasa que las políticas de seguridad están cerradas a las dos siete llaves. Entonces, ¿para qué la tengo la política? El usuario le ha de conocer la política de seguridad. Debe conocer cuál es el objetivo estratégico de la empresa y cómo seguridad de la información quiere alinearse al objetivo estratégico de la empresa. En otras palabras, cómo queremos alcanzar la misión y visión de la empresa desde el punto de vista de seguridad. O cómo soportamos al negocio dando estrategias de seguridad. Se cree que el oficial de seguridad está para hacer auditoría, pero eso es un pensamiento un poco arcaico. El oficial de seguridad está dentro de la empresa para generarle valor a la empresa. Con estos alineamientos de seguridad nosotros le vamos a ahorrar dolores de cabeza, tiempo y esfuerzo a la empresa cuando se enfrente a un ataque, a un incidente de seguridad. Las auditorías internas son muy importantes porque son un control detectivo que verifica el cumplimiento. Es decir, la coherencia entre lo que está escrito en un documento, una política o un procedimiento y lo que está haciendo la persona. Básicamente, para mí eso es la definición de auditoría. No es el buscar que algo esté mal hecho. Luego, medir la efectividad de los controles. Esto es muy importante porque me da una pauta o una radiografía de cómo hemos implementado los controles y si realmente los controles son efectivos. Es decir, si yo implementé un plan de capacitación para mis usuarios y luego hago una prueba para ver cuánto cae al darle clic en un correo fraudulento y si el porcentaje va bajando dentro de las capacitaciones o dentro del plan quiere decir que mi control de capacitación en este caso está siendo efectivo porque el usuario está generando conciencia dentro de la empresa y eso evita muchos dolores de cabeza para la parte de tecnología de la información. En el caso de que los controles no estén llegando a las métricas establecidas o no cumplan con las métricas que nosotros establecemos por cada control se deben hacer ajustes para mejorar. La seguridad, como les digo, es un proceso continuo. Bueno, para no aburrirlos a todos vamos entrando en las conclusiones la seguridad, como les dije, es un estado mental yo puedo decir, estoy seguro y de acá a dos semanas sale se descubre una nueva vulnerabilidad un 0-day si ya lo bloquea suelta no va a excluir ¿no? Entonces, es un estado mental no existe la seguridad en el estado la seguridad sino en nuestra mente nosotros como seguridad el objetivo es minimizar o mitigar los riesgos a los cuales estamos expuestos o la información expuesta la seguridad no depende del oficial de seguridad de la información imagínense, un oficial mil personas controlando todo eso la seguridad es responsabilidad de todos como nosotros cuidamos e implementamos medidas de seguridad en nuestras casas para que no pueda pasarnos nada la misma medida de seguridad debe ser implementada dentro de la empresa y tomar el mismo recaudo apoyo de la alta dirección esto es muy importante y esto va de forma vertical porque cuando la alta dirección apoya, en este caso a la presidencia las comunicaciones van directas y el cumplimiento también capacitar al usuario yo creo firmemente que el usuario debe ser capacitado debe ser capacitado prefiero invertir tiempo en capacitación capacitarme al usuario a correr el riesgo de quedarme como usuario no capacitado entonces es muy importante delimitar el campo de protección en una primera etapa podemos proteger algún proceso del negocio luego en la siguiente iteración agregar otro proceso de negocio en la siguiente iteración agregar otro proceso de negocio para que el perímetro de seguridad de la empresa vaya creciendo de forma madura buscando siempre el objetivo de proteger la información gestionar los riesgos si yo me voy al punto de vista técnico el implementar un nuevo servidor el agregar un nuevo servicio de tecnología dentro de la empresa genera riesgos y esos riesgos tienen que ser evaluados ¿no? y lo más importante en implementar políticas y procedimientos para el uso es normativo porque muchas veces pasa que yo si voy al punto de vista técnico no hago implemento un firewall perfecto implemento un DLP hago el tema análisis forense digital pero si no cumplo algo que está escrito o un procedimiento nunca voy a llegar a que ese proceso madure ¿no? porque en una primera etapa puedo hacer de una forma la segunda vez lo hago de diferente forma la tercera vez lo hago de diferente forma entonces ese proceso no madura y lo que nos ayuda a nosotros a poder madurar dentro de tecnología o en seguridad de información es que exista un proceso formalmente escrito como lo dice la norma ya que esto se vuelve a ser lo vuelve a irrepetible auditable y mejorable bueno, no sé si lo hice rápido o lo hice lento si tienen algunas preguntas por favor las pueden hacer si tienen alguna consulta o por ahí una primero usted lo dijo muy bien la parte más vulnerable de un sistema de seguridad en una forma más débil son las personas ¿no es verdad? importa la tecnología que tengamos si cuando tengamos el personal no capacitado vamos a tener siempre la posibilidad de ser vulnerado con información mi pregunta es cada cuánto o cómo es que realizan esas capacitaciones a su personal por ejemplo algo que está muy de moda es usar el celular llaman el trabajo y obviamente ese mecanismo permite poder vulnerar tanto la seguridad para sacar fotografías todo ese asunto ¿qué políticas utilizan en ese sentido? por ejemplo también en los equipos computacionales los USB accesos a esos a esos puertos me gustaría saber una idea de cómo lo haces para poder implementarlo claro que sí interesante planteamiento porque yo en el comentario una vez no está rápido personas que en Argentina se sacaron fotos dentro del centro de cada ¿no? donde justamente en la foto salía la versión del equipo que se utilizaba la versión del software que se utilizaba ¿no? y ese equipo sufrió un ataque básicamente porque fue puesto a internet ahí se generó una foto de información muy grande otro ejemplo de foto de información que yo les doy es que cuando ustedes generan un documento por Excel PowerPoint PDF y lo que sea lo suben lo publican en internet a algún sitio ya están dejando los metadatos es decir ya me están dejando con qué usuario fue creado ese documento me están del 50% para poder hacer un ataque de diccionario puedo sacar información de la estructura de cómo están las redes carpetas compartidas impresoras software que utilizan la versión de software que utilizan entonces hacer un ataque dirigido aprovechándose de la fuga información por los metadatos de documentos informáticos muy importante respondiendo su pregunta la planificación de las capacitaciones no hay una fórmula mágica incluso la norma no lo dice pero se hace de acuerdo a las necesidades del negocio se recomienda que las personas nuevas que ingresen a la empresa deben recibir lo que es la inducción dentro de la inducción de la empresa se debe agregar un punto de seguridad de información y por lo menos consideraría yo dos o tres veces al año capacitar a las personas sobre la seguridad de la información y las políticas de uso hay un punto muy importante que me estaba olvidando es que la ley 164 de telecomunicaciones en su artículo 90 establece que el correo corporativo la titularidad viene a ser de la empresa independiente de usuario nombre de usuario pero ahí viene lo importante siempre y cuando se comunique las condiciones de uso de los activos de información es decir si yo entro a una empresa y comienzo a hacer ataques de negación de servicio al gobierno desde los servidores de la empresa y usted y viene el oficial y me dice esto es un incidente entonces sí pero nadie me lo comunicó nadie me lo dijo y si vamos a la ley la ley establece que ustedes deben comunicarlo entonces eso también es un gran problema respecto a los USB el acceso a los USB según un reporte del año 2015 el 33% de la fuente de información se da por el dispositivo no controlado de los USB entonces en estos casos se establecen perfiles de usuario en los cuales los perfiles de usuario determina el dueño de la información en este caso el gerente si su alterno tiene la necesidad de conocer la información y el medio de acceder es un dispositivo de almacenamiento extraíble entonces tiene que aplicar controles procedimentales donde se dice cómo se generan los perfiles para los usuarios y desde el punto de vista técnico utilizando alguna herramienta que me permita bloquear un USB ya sea de escritura o lectura ¿en qué sentido? ¿se consideran que el software libre va a dar la seguridad de mantener segura la condición que ustedes la tengan en su empresa? ya la siempre me trae esto recuerdo la anécdota es como alguien me dijo ya me compré un Firewall estoy seguro entonces una tecnología no me va a garantizar la seguridad existen soluciones a las cuales yo no estoy de acuerdo mucho que son los famosos donde tengo una cajita mágica donde tengo Firewall tengo IPS tengo IDS DLP todos los acrónimos hay que ir por haber pero ¿qué pasa? si ese appliance sufre un ataque todo se va a ir ¿no? es como dice criollamente poner todos los huevos en la misma canasta en este caso el software libre yo estoy en pro del software libre del uso del software libre pero no solamente el software libre nos puede garantizar a mí la seguridad de información ya que no nos olvidemos que son personas que desarrollamos software y cualquier sea el software ya sea libre propietario puede llegar a tener vulnerabilidades que desencadenen un compromiso de seguridad de la información si bien hablamos de delimitar la seguridad obviamente IRPV es gigante entonces ¿cómo podríamos delimitarla tanto en un ambiente grande como también un ambiente un poco más difícil? bueno entonces son muy buenas preguntas eso depende de cada empresa y la fórmula no es mágica no está escrito en pie pero por experiencia yo te recomiendo que uno conozca la misión de la empresa y la visión y me comience a preguntar ¿qué pasa si no existe el proceso de facturación? ¿yo alcanzo la misión de la empresa? si la alcanzo entonces no consideraría algo crítico tengo a recursos humanos en una empresa de gestión de talento ¿qué pasa si no tengo a las personas de recursos humanos? ¿será que alcanzo la misión de la empresa de gestión de talento que es posicionar al mejor talento humano en cada empresa? no lo voy a alcanzar entonces puedo determinar que todo lo que se genere en esa área ya es considerada crítica en una primera etapa luego vienen los análisis de impacto al negocio donde ya tomando en cuenta diferentes activos puedes verificar si es o no crítico esa empresa para que siga funcionando bien muchas gracias vamos a seguir con la prueba gracias buenas noches ¿por qué crees que la mayoría de las empresas buscan implementarse la información después de sufrir un incidente de seguridad? ya muchas veces volviendo a una frase muy criolla y se cierran la puerta cuando la burla y ya se salió entonces pasa que no se dan cuenta de cuánto dinero pueden perder ¿sí? porque dicen pero a mí no me va a pasar o dicen pero nosotros no nos dedicamos a tecnología a la información somos un banco sí pero señor usted alucina el proceso de información y usted vende confianza a la gente es importante y es una tarea estoica poder trabajar con alta dirección yo soy la parte técnica pero cuando tengo que hablar con un gerente cambio chip le digo mire si usted no implementa esto podemos llegar a perder tanto dinero y la solución que yo le estoy planteando viene a ser el 5% de lo que usted puede llegar a perder y por estadística y por probabilidad estos incidentes ya se han dado a la empresa entonces cuando nosotros le hablamos en su lenguaje del gerente o le hablamos de la esa frase que comenzamos a hablar dentro de su vocabulario en generar valor a la empresa el gerente comienza a tomar en cuenta es importante capacitar también a los gerentes de alta dirección yo los llamo a los niquelados no porque ellos no a mí no a mí no me bloque nada a mí dan acceso irrestricto a todo quiero trabajar con la NSA codo a codo entonces quiero saber todo y esa gente son las que manejan más información confidencial pero sin capacitar no creo que haya otra opción y plantearle los proyectos como apoyo a la misión y misión de la empresa por favor un fuerte aplauso para gracias aplausos 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 aplausos